¡Más energía! Aún así, es maravilloso tener unos brazos fuertes, antebrazos fuertes, para sostener diversas cosas. Ejemplo, puedo sostener algo que pese, algo que no pese, evitamos lesiones y fortalecemos también dedos en nuestras manos. Acompáñame a ver algunos ejercicios de antebrazos. Vamos a colocarnos de esta forma. Es muy importante que pongas mucha atención a mis brazos. Vamos a hacer unos ejercicios para poder tener antebrazos fuertes. El primero de ellos voy a llevar mis manitas y palmas hacia arriba y de ahí abajo. También es muy importante que tú te coloques con brazos bien rectos y en posición de cuatro pies. Voy a elevar y voy a bajar. Lo hacemos diez veces. ¿Me acompañas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y bajo. Así como estoy, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a doblar mis brazos hasta que mis codos lleguen a tierra. Y después voy a subir. Así lo hacemos diez veces. Acompáñame. Uno, despacio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. De aquí. El siguiente ejercicio voy a colocar mis manitas hacia abajo. Y voy a caminar hacia mí. Va a doler, sí, un poco. Y de regreso. Vamos a hacerlo diez veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y de aquí me sostengo diez segundos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regreso. Puede que haya dolido, sí. Pero va a disminuir el dolor de tus muñecas. Vamos con el siguiente ejercicio. Voy a caminar ahora con palmas hacia mí. Y aquí me voy a recargar con un poco de peso de mi espalda diez segundos. Vamos a hacerlo. Estamos en cuatro. Camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Unos cuantos pasos. En este caso mi cuerpo me pidió seis. Cada cuerpo es diferente. Pueden ser menos pasos. Y de aquí recargo un poco mi cuerpo, como si me hiciera hacia el frente. Y me quedo diez segundos ahí. Comienzo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo a repetir tres veces. Vamos en la primera. Vamos otra vez. Segunda vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vamos a la tercera. Tercera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regreso. Después de ahí regreso a mis cuatro pies. Y vamos con el último ejercicio. Aquí es súper sencillo el ejercicio. Voy a colocar mis manos a los costados. Y hacia el frente. Voy a colocar de frente para que también lo veas. A los costados. Y hacia el frente. Así lo vamos a hacer diez veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vamos a colocarnos en posición recta encima de nuestras piernas. Y vamos a hacer círculos con nuestras manos para relajarlas de este ejercicio. Vamos a subir y bajar a los costados. Puedo mover brazos también. En círculos. Sacudo manos. Y estiro deditos hacia mí. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y puedo realizar la prueba que en una cápsula había dicho si tenías tendinitis. Puedo colocar mi mano de esta forma. Mi dedito lo llevo hacia el centro. Deditos. Hacia centro. Y bajo. Estoy segura que ha disminuido el dolor. No se ha quitado por completo, pero ha disminuido. Si tienes una tendinitis leve, puede ser que haya disminuido en su totalidad el dolor. Muchísimas gracias por acompañarme en esta cápsula. Espero que te haya gustado. Disfruta estos ejercicios. Y espero tus comentarios. Mi nombre es Estefania Arellano. Y ten un excelente y maravilloso día. Bye, bye. Bye.